El Banco Central de México comunicará su decisión acerca de si reduce el tipo de interés, que actualmente está situado en el 7,75. Para ello, tomará en consideración la débil coyuntura económica del país, junto a la inflación que actualmente está en el entorno del 3%. Anteriormente, conoceremos el indicador de producción industrial. Este dato es importante porque hasta la fecha es la actividad productiva la que está manteniendo a la economía mexicana no entrar en recesión y mantenerse al menos en niveles de estancamiento. Conoceremos también los datos trimestrales de la actividad turística. Veremos el potencial impacto negativo en turistas internacionales que el cierre del Consejo de Promoción Turística de México pueda conllevar al sector. Por el lado positivo, la producción del país se ve fortalecida por la tensión comercial de Estados Unidos con China, que convierte a los productos mexicanos en sustitutos ideales de aquellos de lujen chino. Tendremos algunos indicadores de actividad y probablemente lo que seguirán enseñando es una recuperación muy, muy, muy gradual de la economía brasileña. Después de un primer trimestre muy débil, tuvimos ya una recuperación en el segundo trimestre. Esperemos que esta recuperación continúe hacia adelante, en la segunda mitad del año. Y seguiremos en niveles de crecimiento relativamente bajos, pero bueno, mejor de lo que estuvimos en la primera mitad del año. Conoceremos también el Producto Interior Bruto de Colombia del tercer trimestre. Todo parece indicar que será el consumo quien tirará del carro. En cualquier caso, los datos de esta semana, ventas minoristas, producción industrial y PIB, nos permitirán tener una mayor orientación sobre el riesgo inflacionario y, por lo tanto, posibles cambios en la política monetaria del país.